Música Esta es bonita Eginio Gualavé Llevamos 13 años de la visita de ustedes Pero queremos decirles muchas gracias a ustedes Por darnos la felicidad a estos niños pequeñitos De aquí de la cooperativa El Paradiso Quiero decir la isla Trinitaria Quiero en nombre de ustedes De estos niños Al señor comandante, al señor rector Que le digan Muchas gracias Muchas gracias Porque estos niñitos no tenían Navidad Música 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 Música